Bien, vamos empezando este enfrentamiento, Pineda está agarrando a Wolf, es un pick muy inusual, bastante inusual, no he visto a Pineda jugar con Wolf, vamos a ver como se desenvuelve, como se desarrolla, Schultz tiene un rango bastante grande, lo suficiente para mantener a Wolf lo más lejos posible, buen cambio a Schultz, evadiendo los combos, conectando incluso dos fers a su favor. Bien, la paciencia de Pineda está consciente de que Schultz tiene todo el rango para poder especiarlo lo más posible y conseguir hacerle daño de la forma más segura, bien. Buena recuperación de Pineda, pero no fue suficiente Schultz al mandarlo offstage, reconociendo que, bueno, como Pineda no suele jugar con Wolf en torneo al menos, reconoce que uno de los primeros detalles que puede llegar a tener un Wolf Player es la recuperación. Mandarlo offstage y limpiarlo fue la mejor decisión que puede tener en estos momentos para poder, pues, continuar en este enfrentamiento. OP, el Down Smash no alcanzó a conectar, a pesar de eso todavía tenía Schultz, entonces no le iba a suceder, pues, nada crítico. Don Fer, Buster, bien, tuvo un poco de problemas para poder tomar el Edge, el Stage, pero ya, regresó, porque fue un forward tilt en el spacing más adecuado. ¡Excelente Dash attack! Chosen cayendo con Schultz, tratando de conseguir un poco más de daño, 170 ahora tiene... Buster, que es instantáneamente eliminado con ese up tilt, muy bien aplicado por parte de Pineda. Fer, el segundo Fer ya no alcanza a conectar, Neutral V, Chosen tratando de conseguir un poco, una entrada, está caminando lo más rápido posible y bien, lo consigue Fer, Neutral V. Bastante spacing, si, Pineda no tenía razón por la cual entrar, entonces, este, buscó la forma de esperar hasta que se acabara ese, ese, Buster act. Eh, muy buena recuperación por la parte superior, reconociendo que Chosen iba definitivamente por él hasta, hasta el infinito, se fue direct, directito por el Edge Garden. Smash, eso es peligroso para Pineda, teniendo un mono con una recuperación tan limitada, bien, puede hacerlo, regresa, ese Air Slash. Me hizo B out of shield, no fue lo más idóneo en ese momento. Bueno, B, regresa incluso dañando a su contrincante. ¡Excelente Blaster! Y es evitado con ese Fer en la recuperación, qué inteligente por parte de Chosen. El Backer, dañando bastante el escudo. Buen Forward Teal. Vamos, Pineda está analizando cuáles son las reacciones de Chosen para poder verificar cómo realizar una entrada ante él. Buen Down Smash. I-Frames, existen todavía. Buen día. Clanking. Fer, el spacing de Chosen, evitando morir, tratando de conseguir el daño. Nair. Backer, escudo, Want Up. Dash Attack. Ese Forward Throw. Buster, se hace ver el Up Teal. De nuevo elimina al Buster ahora. Speed. Tiene un poco de spacing. Buena entrada por parte de Chosen. Busca al Buster y... El juego no le salió como esperaba. No te vi. Nair. Jabs. Uy, el Flash. Forward Smash. Tratando de conseguir un read en el rol, pero Chosen no elige esa opción, entonces, afortunadamente para él no se lleva ese castigo. Nair. Buen Nair. Backer. Chosen, alejándose lo más posible de su enemigo, porque Wolf tiene un kill percentage muy interesante. Kill, kill setups muy interesante. Es buen backer. Chosen no tiene salto. Regresa con ese Nair, evitando ese down smash. Smash para Chosen en este momento. Uy. Eso pudo haber sido el juego en ese edge. Y... Cover H. Buen upper, no alcanza a conectar. Backer up smash con el take chase. Backer, backer. No. No alcanza a conectar. Presión. Buen fer. El side beat. Pensé que iba a alcanzar a poder tocar a Chosen. Down up smash. Esto ya es juego. No. Eso fue un mis input, señores. Buen Nair. El Flash. Perfectamente especiado para que no pueda ser afectado por ese down smash. Y... Bien. Pues... Esperando hasta que se acabe el shield. Porque es imposibilita poder matar. Y así toma el primer juego. Pineda con ese up till. El tercer up till de este enfrentamiento. ¡Veamos! Diddy Kong. ¡Veamos! Ahora vemos a Diddy Kong por parte de Pineda. Buen backer. Excelente side beat. Presionando en el escudo Esos down tilt Buen dash attack Fair Evitado con el shield bonado Buen up tilt Upper Excelente downer Bien Vamos a agarrarle un poco más Excelente Syfy Muy bien hecho por parte de Pineda Buscando generar presión con la bonana Y ese forward smash aplica en bastante daño No suficiente para matar Pero si ya tiene un porcentaje muy interesante Chosen en estos momentos Syfy evitando ahí Pues si Para que me le acerco Si solamente voy a conseguir castigos Después de mis hits Hitbox Eso es definitivamente Con todo y el open smash cargado Y el porcentaje que tenía definitivamente era esto El open Bien Buen roll hacia afuera por parte de Pineda Presionan el escudo Y los iFrames se hacen ver de nuevo Cuando cambia de art Esto que es Buen game por parte de Chosen Oper Bien Excelente oportunidad Aprovechada por parte de Chosen Detectando que Pineda se iba a recuperar Por la parte superior Oper Nair Para cancelar ahí Combo breaker Fer Spaceando lo más posible Tratando de no caer en esa banana Ahora Hablando de caer en la banana Buen Nair a Fer Fer Tercer Fer Cuarto Fer Excelente backer Y así Con ese backer Muy bien aplicado Chosen Hace que Pineda caiga Bien Paciencia Banana Buen side B Esa banana fue cancelada con ese Nair La presión de Chosen en este momento es un poco más constante Reconoce que tiene la delantera Y trata de conseguir más porcentaje en su enemigo Down tilt Down tilt Buena conversión por parte de Pineda Recuperando ese backer que se llevó hace un momento Buena paciencia en el escudo Fer El segundo Fer ya no alcanzó a conectar Nair Fer El tercer Segundo Fer se hace ver Pues sí Chosen en este momento está aprovechando Su mejor herramienta Que es el spacing Con esa espada tan grande que tiene A pesar de que Diddy Kong es un personaje pequeño Chosen tiene la posibilidad de poder cubrir Todas Todo el frente de sí Incluso la parte trasera Y la parte superior Y la parte inferior O sea Es un giro Es un golpe que casi está en los 360 grados Backer Down tilt Side B Excelente conversión No alcanzó la lentitud de ese Shield Ay el óptil Nair Fer Paciencia en el escudo Ya se acabó el Art de Smash Entonces ya vemos un poco más de tranquilidad Pineda con un poco más de confianza Tratando de entrar Excelente Último hit del Dash Attack Alcanzó a conectar Ante Chosen Y le apoyó Bastante Backer Banana Bien No tiene caso ¿Para qué? Aún así lo hace Consigue más daño Y si acerta una banana Si acerta una banana Eso es GG Pero Chosen Tiene Smash Y cualquier golpe ¡Ay! Ese golpe Smash Hace que Chosen Caiga Y en este momento Tenemos un 2-0 Ok Capitán Falcon ¿Consideró? Capitán Falcon Es un personaje rápido Pero cuando se enfrenta a espadas Es un poquito complicado Poder entrar Este Esa espada de Shulk Es lo suficientemente grande Para poder conseguir El spacing necesario Para mantener a Capi afuera Que no pueda entrar por él Y Pineda está tratando De conseguir un arries Con ese Down Smash ¡Ay! ¡Ese! ¡La rodilla! La rodilla del destino Acaba de ser aplicada Dios mío ¡Qué riz! Buenos jabs No se guardó Ah, ok Gracias Gracias Buena recuperación Por parte de Pineda Bajando hasta lo más La parte inferior Más, más, más Hasta el Bueno, ya Bien Fue una buena recuperación Buen backer Upper Condicionando muy bien Con los Jogles Excelente Tamahawk Down throw On B Reverse On B Chosen está En una situación peligrosa Si su upper smash Hubiera conectado Por completo Se hubiera llevado al stock Down smash Estuvo cerca de conectar Forward throw Oh Dios mío Reverse Of B Y no le alcanza a ver No le alcanza a colocar Bien Buen back throw Near Upper Reverse Upper Manda A Chosen Offstage Excelente Down throw Con diarios dentro Pero Porcentaje complicado Demasiados Arriba Ese down throw Y Oh Qué bonito Backer Aprovechando el ending Black De down tilt Excelentes Jabs No alcanzó a conectar Ese forward tilt Buscando el downer Downer Pummel Down throw Uy Dash attack Que buen parry Near Fair Fair El tercer fair No alcanza a conectar Si hubiera hecho Un reverse of B Posiblemente hubiera Campeado Pineda En ese momento Downer No No alcanza a conectar Buen fair Near Of B Out of shield Near Down throw Backer Buen upper No alcanza a conectarle Segundo golpe Back throw Si Situación offstage Smash Pineda La tiene difícil Para poder entrar Chosen Se aleja En lugar de mantener La presión Se aleja Reseteó neutral Cuando ya tenía La ventaja En esa situación Excelente OV Reverse of B Pero no alcanza A conectar el siguiente Sin embargo El backer Aparece para poder Tomar el juego Tomar el stock Uppers Dios mío Fue una cadena De cuatro Uppers Aprovechando el shield Art Mer Demasiado porcentaje Bueno Slash El down deal Consigue el juego Dios Esto no me lo esperaba Con Capi Que hermoso Que sal Iván Un sean Emlegado porcentaje Todos los Habla Va Los El